Ahí te va la recomendación de esta semana, nos encontramos en The Beer Shop Tuxpan ubicado en Veracruz, México, donde podrás disfrutar de una cerveza nacional o de importación con bastante variedad en los estilos más clásicos. Es un bar que aparte de tomarte una chela puedes pedirte una tapa o un snack, así que si tu plan es venir un fin de semana a Tuxpan a disfrutar de la playa y el sol, no dudes en venir a The Beer Shop para merendar o cenar que además está en el centro de Tuxpan. Otra cosa importante del bar es que algunos fines de semana si tienes suerte podrás formar parte de los eventos que organiza como música en vivo, principalmente bandas de rock o surf o bien alguna de sus catas de cerveza. También no dudes en encontrar la insignia de bares y birras. Hasta el próximo trago y salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!